Música ¿Sabías que? Los modelos de Palpatine y Yoda presentan algunos cambios, por ejemplo el senador Palpatine lleva la misma túnica del episodio 3 y Yoda tiene las orejas y manos más pequeñas. En las imágenes del prólogo hay una escena de Darth Maul y Savage Opress asesinando a una Jedi Twi'lek llamada Fina Ertei y a un Jedi Nicto, el cual está sin nombrar. El diseño final del supervisor del almacén es el de un alienígena Sniviano en un mon azul con botas plateadas. Este traje se hizo famoso por la figura de acción Vintage Kenner de los años 70, que se incluyó en un set de cantina exclusivo de Sears. Hondo le menciona un ataque de Grievous a Kenobi. El ataque se ve más adelante en esta temporada. Al fondo del campamento de Hondo hay una enorme pieza con las palabras en Aravesh. Al principio, los piratas y el supervisor del almacén confunden a los hermanos Sith con los Jedi. Esto es para mostrar que el ciudadano galáctico promedio no tiene un conocimiento real de los Sith o que la mayoría nunca se ha topado con un Jedi. Onderon es un planeta del universo expandido. Apareció por primera vez en la serie de cómics Tales of the Jedi de 1993, miles de años en el pasado distante. En esa historia hubo una guerra civil en curso entre los habitantes de la ciudad y los marginados que vivían entre las bestias de la jungla. Cuando Rex está con su disfraz de rebelde, los ojos de Yi que decoran su casco ahora están en la parte de su pecho. La insurgencia que crea Anakin Skywalker crecerá en los años posteriores para convertirse en la alianza rebelde y en los partisanos de Saw Guerrera. La apariencia de los rebeldes honderonianos está muy inspirada en la apariencia de los comandos del retorno del Jedi. La crítica de Anakin a la puntería de Stila es una cita directa de Vader en el Imperio Contraataca. Impresionante. Muy impresionante. En el guión se refiere a los explosivos de los insurgentes como Demi, dispositivos electromagnéticos improvisados. Un diseño de Linespeeder popular visto en Isis coincide con la forma y las líneas de Linespeeder utilizado por Bail Organ en la venganza de los Sith. Como es evidente en este episodio, el diseño de los dibujos de Isis y el diseño del rey en J. Rush están muy inspirados en la antigua Roma. La torre de vigilancia droide que se ve en Isis se asemeja a una plataforma similar utilizada por los centinelas rebeldes en Javin 4. Entre las pinturas que cuelgan en la sala del trono de Isis hay un retrato del rey Dendup de su juventud. El general Kalani es el primer super droide táctico que se ve en la serie y es el mismo que aparece años después en la serie de Star Wars Revers en el episodio La Última Batalla. ¿Te habías dado cuenta? Uno de los wikis que saluda a Anakin con su llegada a Florrum está armado con un tirachinas. El yate de Hondo se llama Fortuna y Gloria, una referencia indiana a Jones y el Templo de la Muerte. La cañonera droide en forma de platillo fue vista por primera vez en La Venganza de los Sith. En el prólogo de este episodio se puede ver un flashback antes de las guerras clon, cuando Plo Koon descubre a la bebé Ahsoka Tano en un planeta no revelado para llevarla a la Orden Jedi. La noción de los Hables de Luz siendo alimentados por cristales místicos encuentra sus raíces en el concepto de cristal kyber en los primeros borradores de Star Wars, una gema mística que se dice que amplifica el poder de la fuerza. El planeta Illum fue visualmente representado por primera vez en la serie de cómic Jedi Quest de 2001 de Dark Horse Comics. Los símbolos que indican el equilibrio del lado luminoso y el lado oscuro vistos por primera vez en el reino de Mortis son visibles en la entrada del Templo Illum. Este episodio introduce el símbolo de los iniciados Jedi, usado como un parche en el equipo de clima frío de los estudiantes. Los cristales son incolorosos hasta que el joven Jedi los sostiene, sobre lo cual se sintoniza con el usuario de la fuerza. Gungi escucha su cristal llamándolo con un gemido penetrante, parecido al sonido de distracción que Chewbacca debe sufrir cuando es prisionero en la ciudad de las nubes durante el episodio 5. La maniobra de entrenamiento del sable de luz de Petro, el torbellino del destino, en realidad fue creada por un joven fanático como parte del concurso Únete al Jedi, patrocinado por Hasbro. La entrada ganadora presentada por Brendan Lake se animó en el programa y recibió crédito de pantalla por ello. Los droides de entrenamiento que se ven a bordo del Crisol son del mismo diseño que el que se ve a bordo del halcón milenario en el episodio 4 y en el Templo Jedi durante el episodio 2. El diseño del Crisol proviene de los antiguos cruceros corelianos que se ven en el videojuego Star Wars La Antigua República. Como un indicador de su edad, su espacio interior está marcado por el antiguo símbolo Jedi visto en ese juego. Algunos de los jóvenes se visten como criaturas. Petro está vestido como un Gundark, Sat está vestido como un Rancor y Gunji está vestido como un Narklach. El atuendo de Katuni está inspirado en el atuendo del palacio que usa Willie Scott en Indiana Jones y el Templo de la Muerte. Biff está decorado con flores de árboles Karlak, vistos en la cuarta temporada. Este episodio responde lo que sucedió exactamente con la base de Hondo Onaka, que se vio destruida en el primer episodio de la temporada. El Esclavo 1 hace su primera aparición después del final de la segunda temporada. En este episodio aún tenía el esquema de pintura de Jango Fett. Hondo lo pintó con los colores que tendrá cuando se convierta en la nave de Boba Fett. El logo de apertura para los episodios de este arco es azul, en tributo a R2-D2. Podemos ver al comandante clon Niyo, visto por primera vez en La Venganza de los Sith, en Saleukami. Aunque no se ve la cara de Niyo, tiene tatuada en su mejilla izquierda su número, CC8826. QT-KT está inspirado en R2-KT, un droide astromecánico rosado creado por los fanáticos de Star Wars en homenaje a Katie Johnson, hija de Alvin Johnson, fundador de la organización Legión 501. El coronel Gascón está basado en un diseño de concepto no utilizado que ayudó a dar forma al desarrollo de Jack Jarvinks. Las etiquetas de peligro con los cohetes de refuerzo mejorados de R2-D2 dicen La etiqueta de peligro en el cortador láser de U9C4 aconseja sensiblemente Precaución extrema, no mirar directamente al rayo láser. El cadáver que se ve en este episodio es muy parecido a Jackson. Las mejoras a los droides son hechas por el Dr. Gubaker, este personaje también sale en la novela Catalizador. El ágil Aqualys, visto escupiendo en un cubo en las calles de Abafar, está diseñado para parecerse a la apariencia simplificada de la figura de acción Kenner, original del Hombre Morsa. Las marcas del casco del comando clon Gregor se basan en las que el portero de Boston Bruins, Gary Chivers, grabó en su máscara para indicar los puntos que habría obtenido si no hubiera usado el equipo de protección. Aunque parezca polvo de Abafar, el color blanquecino de la armadura de Gregor es en realidad un patrón de camuflaje digital. Vorkus llama a Gascon gusano de conducto. Esta criatura parásita fue nombrada y descrita en el Diccionario Visual de Ataque de los Clones en 2002. En una de sus coloridas frases, Gascon dice, ¿No hay forma en Malachor? Malachor es un mundo infernal que apareció por primera vez en Star Wars Caballeros de la Antigua República 2. Los señores Sith, Kana, Nesra y Ahsoka visitan este planeta en Star Wars Rebels. Gregor menciona la batalla de Sarish. Este es un evento dramatizado en un cómic del universo expandido, Valor de Rutina, que fue el título de Star Wars disponible para el día del cómic gratis en 2006. Otro anuncio muestra un sniviano congelado en carbonita. Con el texto, se busca decorador de interiores. Llame a Java para una cita. También, en algún lugar de Abafar, hay carteles basados en los clásicos juegos de aventuras de LucasArts, pero hechos con un toque de Star Wars. Otras señales extrañas en Ponsora es el Admiral Snackbar, con la advertencia, es un frapp, land o capas, la cirugía estética Dr. Evazan, el club junior de Dejarik de Abafar, no Gukis y adopta un Wampa. El sistema Caridad apareció por primera vez en las novelas de 1994 de la triología Academia Jedi, escrita por Kevin J. Anderson. La pantalla de la mesa que se ve en la conferencia de estrategia es un diseño octogonal inspirado en la mesa circular que se ve en la sala de guerra de la base rebelde durante la batalla de Yavin. Tarkin ha pasado de ser capitán a almirante. El descubrimiento de los hermanos Sith incapacitados, casi congelados, es un homenaje a Aliens. Ahora que Mowl tiene piernas artificiales humanoides, es mucho más bajo que Savage Opress. El Sol Negro fue originalmente desarrollado para Sombras del Imperio en 1996. El símbolo del Sol Negro y el look de los líderes vienen de esa fuente. La arquitectura de la instalación del Sol Negro en Mustafar está inspirada en la nave del príncipe Shizor de Sombras del Imperio. Como evidencia de su comercio, la boca y los dedos de los Pykes están manchados de especias. El Parque de la Paz que ataca a Sithomog fue visto por primera vez en la segunda temporada. Todavía lleva cicatrices del bombardeo de la Guardia de la Muerte. El arte del mural que está en la plaza representa una batalla entre antiguos mandalorianos y caballeros Jedi. Esto se hace en un estilo que recuerda al famoso trabajo de Pablo Picasso, el Guernica. El mural que se encuentra directamente debajo de la terraza representa a los cruzados mandalorianos en batalla con los Jedi. En un punto, la derrota de Vizsla incluía a su cabeza rodando por las escaleras, pero fue eliminado muy temprano en el desarrollo de la historia por ser demasiado gráfico. El episodio comienza con la tarjeta de título En Memoria de Ian Abercrombie. La voz de Palpatine en la serie falleció el 26 de enero de 2012. Este episodio muestra alguna de sus últimas grabaciones como Palpatine y Sidious. El episodio marca la primera aparición de Darth Sidious en carne y hueso. En las demás apariciones era siempre en forma de holograma. Que Darth Sidious pelea con dos sables láser es evidente en el episodio 3. Tiene dos sables láser en la venganza de los Sith, aunque nunca tiene la oportunidad de empuñarlos simultáneamente, ya que pierde uno en su pelea con Mace Windu antes de enfrentarse a Yoda. Cuando Obi-Wan llega a Mandalore, vuelve a llevar el disfraz de Raso Hardin. La nave Crepúsculo tiene una ilustración de Anakin siendo niño piloto de carreras de POTS. En Arabic se puede leer, Mago. Los cadetes vistos en el episodio La Academia de la tercera temporada vuelven a aparecer. Los escudos portátiles que tienen los soldados de la Guardia de la Muerte vuelven a aparecer en Star Wars Rebels. Los cuatro episodios de este arco fueron nombrados después de las películas de Alfred Hitchcock. Sabotaje, El hombre que sabía demasiado, Atrapa a un ladrón y El hombre equivocado. Sindra Lig es un personaje del episodio 3. Se le puede ver peleando con Anakin en un holograma del templo Jedi. Me temo que uno puede convertirse en el otro, dice Anakin, refiriéndose a los idealistas políticos del pasado que han traicionado a los Jedi, incluyendo el Conde Dooku y el General Krill. Es irónico, dado su futuro. La cañonera Leco Afortunado ahora ha acumulado bastantes destrucciones de naves separatistas. Tenemos un primer vistazo breve a los guardias del templo Jedi, y es el primer episodio donde debuta el caza estelar estilo Jedi de la venganza de los Sith. El incidente que Ahsoka menciona de quedar atrapada dentro de un tanque de batalla en Geonosis es del episodio de la segunda temporada Fábrica de Armas. En los monitores de la prisión se pueden ver a Emir Wattambor, Pogul el Menor, y el General Worm Lodson. La toma de Tarkin entrando en la celda de Ahsoka está encuadrado de la misma manera en que Vader entra en la celda de la Estrella de la Muerte de la Princesa Leia. Del mismo modo, la interacción de Tarkin y Ahsoka es muy similar a Tarkin y Leia a bordo de la Estrella de la Muerte. La secuencia de Ahsoka saltando de la tubería de agua está inspirada en una escena similar en el Fugitivo. El monumento en el centro de la base militar de la República es una enorme losa de roca de Geonosis que enumera los nombres de los soldados clones que cayeron en acción en la primera batalla de las Guerras Clon. El Gotal Borracho está interpretado por Dave Filoni. La superficie se subdivide en niveles estriados. La superficie más alta es 5127, mientras que la profundidad inhabitable es el nivel 1. La acción en este episodio abarca desde el nivel 1312 hasta el 1315. En plan broma, entre las paradas en el mapa de su tramo se encuentran Rancho Skywalker, Filoni Bill, entre otras. Este episodio marca la primera aparición de una cañonera de la Policía de la República. Cuenta con una ventana de cabina con radios que recuerdan a un caza imperial Tai. Como una distracción deliberada, en el avance de este episodio cambiaron el color del salve de luz de Barry Sophie en la mano de Anakin. Una nueva área del exterior del Templo Jedi se reveló en este episodio, el campo de entrenamiento, cerca de donde crece un antiguo árbol nudoso con ramas doradas. Luke recupera lo que queda de este árbol después de la batalla de Endur. La represión de Barry's contra la Orden Jedi, aunque condujo a acciones oscuras, es 100% verdadera. El cuarto de Barry's está marcado por el mismo patrón de diamante negro que tiene en su rostro. Es la primera vez que vemos en acción a los guardias del Templo Jedi. Sus sables de luz son los primeros en el canon cinematográfico en emitir hoja amarilla. Interpretando el papel de Palpatine en este episodio es el actor Tim Curry. La música tradicional de los créditos finales para este episodio ha sido modificada para preservar mejor las emociones de la escena final. En lugar de ir a los créditos finales como siempre, la última toma se difumina a negro. Y eso han sido todas las curiosidades de esta temporada. Si te ha gustado y quieres ver la sexta y última temporada de Clone Wars, dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!